Aleluya, esta campaña ha sido denominada campaña de salvación y sanidad divina. El Dios que predicamos no solamente salva, también sana. ¿Cuántos creen que todavía tiene poder para sanar? Aleluya, levanta la mano a los que tienen alguna necesidad de Dios, sobre los que tienen alguna necesidad. ¿Usted cree que Dios puede hacer algo por usted? En un acto de fe, levanta y se pasa al altar y juntos vamos a orar a Dios. Pero levanta esa fe. Si usted cree que Dios no puede hacer nada, no es que le se dice nada. Pero si usted cree que Dios puede hacer algo por usted, levanta y venga al altar, venga en fe, gloria a Dios. El que se acerca a Dios, dice en la Biblia, que crea que le hay y cree que es al donador de lo que le busca. Así es que usted pase, comience a orar. Vamos orando a Dios y Padre en esta hora. Venimos delante de su presencia, Señor amado. Oh, Maestro de los cielos. Venimos, Señor, clamando misericordia. Venimos pidiendo, Señor, por sanidad. Venimos pidiendo, Dios, por milagro. Oh, Dios eterno, creemos que tú tienes poder para sanar. Creemos que tú tienes poder para operar. Que tú tienes poder, Señor, para operar cualquier enfermedad. Cualquier enfermedad que entreguese el cuerpo. ¡Vamos! 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 Anda, quítale a los soparayas. ¡Oh, hay poder! ¡Hay poder! ¡Hay poder en la sangre de Cristo! ¡Hay poder! ¡Oh, aleluya, 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 aleluya! ¡El tiempo de los milagros no ha pasado, iglesia! ¡El tiempo de los milagros no ha pasado, iglesia! ¡Vamos, vamos! ¡Abre tu boca! ¡Vamos! ¡Abre el fuego! ¡Dile, Padre, me he pasado acá! ¡Porque creo que puedes sanarme! ¡Yo he pasado al altar! ¡Porque creo que puedes sanarme! ¡No, aleluya, 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 aleluya! ¡Anda, quítale a los soparayas! ¡Oh, aleluya, aleluya! ¡Oh, aleluya, aleluya! ¡Proclame el poder de Cristo! ¡Proclame el poder de Cristo! ¡Proclame el poder de Cristo! ¡Aleluya, aleluya, 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 aleluya! ¡Oh, aleluya, aleluya! Levanta las manos al cielo Levanta las manos al cielo Hazlo con fe Con las manos alzadas al cielo Dile gracias Con las manos alzadas al cielo Dile gracias papá Gracias por sanarme Gracias por sanarme Gracias Dios Por sanar mi cuerpo Gracias Dios Por oír la bendición que yo traía Gracias Dios Por oír la bendición de sanarme Gracias Señor Porque en esta noche Yo regreso a mi hogar Pero regreso con la fe Que yo voy sano para tu gloria Pero regreso creyendo Que hoy he sido libre Pero regreso creyendo Que hoy tú me has sanado Gracias Jesús Gracias Jesús Gracias Padre mío Gracias eterno Dios Amén Jesús Amén Jesús Pase a su asiento Pase a su asiento Pero pase creyendo Que Jesús lo has sanado Aleluya Así como creíste Así se hará Dice David Si usted cree Usted va a pasar Aleluya Gloria a Dios Mañana Si Dios no va a venir Y nos presta la vida Volvemos a estar acá Y si Dios viene pues El gozo ser eterno Con el Señor Eso es esto para siempre ¿Cuándo van a venir mañana? Levanten la mano Los que van a venir mañana Con la ayuda de Jesús Aquí nos vamos a ver Después mi hermano Nelson Que Dios le bendiga a todos Amén